1, 2, 3, 2, 1, grabando Demostración, barbijo pa' cae A ver, vamos a coger uno de la calle Ya, ran, que nomás eso que compramos No lo podemos Y unimos con la vela Aquí ¿Qué pasó? Así no fue la peru, pepapá ¿Cómo va a ser esto? Así no pasa nada con los ¿Cómo se llama esto? Los coronavirus Vamos a ponernos el pa' cae Aprenderlo con el Vic Que no sabe fallar Que sirve para otras cositas ricas también Listo, gente A ver, vamos a soplar ¿Dice que no soplo? Acá ¿Vieron, gente? Con esto, sí No pasa nada con esto Con el pa' cae Sí, les voy a mostrar por qué Aquí tiene un doble tela Tela adelante Tela atrás ¿Y qué es esto? Esto es el filtro Que ustedes lo van a conseguir Cuando se les acabe Cuando se ensucie Cuando se lo gaste Esto se llama papel toalla Arrancan uno Lo compran en cualquier esquina En cualquier supermercado Lo doblan bien bonito Lo ponen dentro del barbijo Lo acomodan bien Para que cubra La naricita esa que tenemos Para eso Y muchas cosas más Agarrate los pones Y listo Así sí juega Perú ¡Esa es! ¡Buah!